La diabetes es una enfermedad en la que los niveles de glucosa o azúcar en la sangre están muy altos. Hoy nos hablará de este tema el médico Ramón Rubio, aquí en Sonson TV Noticias. Esto es Salud. En la diabetes tipo 1, el cuerpo produce insulina. En la diabetes tipo 2, la más común, el cuerpo no produce o no usa la insulina de manera adecuada, sin suficiente insulina, la glucosa permanece en la sangre. Lo primero que tenemos que tener en consideración es que es una enfermedad metabólica que se produce como consecuencia del déficit de una hormona, que es la hormona insulina. Esta se produce en las células betas del páncreas. El páncreas es uno de los órganos intraabdominales que tiene una función tanto endocrina como exocrina. La más conocida son la diabetes mellitus tipo 1, que es la conocida como diabetes insulino dependiente, y la diabetes tipo 2, que es la conocida como no insulino dependiente. Hay otras, como por ejemplo la diabetes gestacional, debido a que algunas mujeres pueden padecer durante el embarazo de un déficit transitorio de esta hormona, debido a que pudieran tener factores genéticos asociados o factores hereditarios asociados o por simplemente la condición metabólica relacionada. La obesidad se convierta entonces en un factor de alto riesgo en el posible padecimiento de la diabetes. También se conoce un estado que se denomina como estado prediabético, donde los individuos mantienen niveles de glucosa ciertamente elevaditos, pero que todavía con regulaciones metabólicas, y estoy hablando sobre todo de la alimentación, estos se pueden regular. Bien, hay elementos importantes. Hay un elemento vinculado con la herencia. Si nosotros tenemos antecedentes familiares de padres, abuelos, tíos, hermanos, que padezcan de diabetes, tenemos un por ciento de probabilidad de también padecerlas. Si además de estos factores hereditarios relacionados con la genética, tenemos que tenemos una dieta poco saludable, donde hay un aumento en el consumo de los carbohidratos, el riesgo se incrementa. Si además tenemos otro elemento vinculado con la obesidad, si tenemos bastante tejido adiposo, que este es secundario a un largo periodo de nuestra vida en el que hemos consumido de manera desbalanceada principios inmediatos de nuestro metabolismo, como van a ser las proteínas, los carbohidratos o las grasas, con un consumo excesivo nos lleva a la obesidad, produce un trastorno metabólico importante y también el riesgo de padecer la diabetes aún cuando no tengamos el antecedente familiar o hereditario importante relacionado. Es fundamental en quienes ya padecen esta enfermedad eliminar o controlar el consumo de algunos alimentos. Se habla sobre todo cuando nosotros hablamos de regulaciones metabólicas del paciente diabético, de reducir de manera importante el consumo de alimentos naturales como el arroz, como el trigo y dentro de la fruta la piña, la uva, el mango, el banano. ¿Por qué? Porque tienen un alto contenido de glúcidos. Estos son elementos importantes a tener en cuenta con el uso del metabolismo. La actividad física constituye un factor importantísimo tanto en la prevención como en las medidas relacionadas con el tratamiento de la diabetes. ¿De qué? ¿Por qué? Porque la actividad física conlleva al incremento del consumo de estos metabolitos, la glucosa como fuente de energía y de esta manera estamos contribuyendo a la reducción del factor de riesgo. ¿Por qué? Porque el sedentarismo relacionado con la obesidad constituye elemento importante vinculado con nuestra enfermedad. Ante cualquier duda o inquietud sobre esta patología, es prioritario acudir a los servicios médicos, pues son quienes conocen el tema y pueden controlar la enfermedad.